La frecuencia Es que es increíble como me están acosando con los químicos Están fumigando casi desde medio Portugal para toda esta parte Y eso tiene una razón, tiene una razón Tiene una razón y no la voy a decir No la voy a decir, pero es que se nota, que se nota que van a muerte Y coño, en Galicia está lloviendo un montón ahora mismo Y no, no consigue, no consigo atraerlo No consigo atraerlo porque es evidente, cosas evidentes Estas son nueve buenas y esas Y eso, pero mira como está Lo vamos a dejar para allá Dios mío A ver como lo pongo No Pues no sé Dale, lo voy a poner para allá No 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 Música 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 Música